...hobras importantes de arte que se quedan en el siglo XV, XVI, XVII y XVIII, obras importantes traídas desde Europa. Aquí mismo la alamera que estamos viendo desde la izquierda es la alamera de los Descalzos. Fundada con el nombre de la alamera El Grande, luego llamada la alamera de los Descalzos, en un lugar de los traidos franciscanos que son bien pasear por esta alamera. Popularmente se le llaman a los Descalzos estos frailes, pues suelen mostrar unas áreas muy delgaditas, las cuales aparentan andar descalzos.